Mi nombre es Nilauris García y elegí Vancouver porque no quería una ciudad tan grande ni tan fría al principio para comenzar una vida en Canadá. Estoy estudiando un diplomado de International Business Management. Decidí primero Australia, habíamos visto con mi lisa en Carolina, había visto Brisbane, por lo mismo no quería una ciudad tan grande al comienzo y ya que no pasaba nada con las visas, con las fronteras, decidí cambiar a otro destino y me gustó la opción de que Canadá te invita a quedarte después de estudiar, aparte de solo venir a estudiar, tener la experiencia también te invita a quedarte para un futuro, porque sí me gustaría hacerlo. YouTube, contacté con varias agencias al comienzo y fue la que mejor me informó, me atendió, el contacto fue muy cercano con Carolina, todas las preguntas que tuve me las respondía, siempre estaba disponible y siempre era un buen trato y con información importante, no era solamente presionándote para que contrates y compres el curso uno, hicieron otra agencia. El proceso fue súper rápido, me ayudó Karen en este proceso, con Carolina también, pero tuve muchas cuarentenas en este momento en Santiago, durante el visado, entonces tuve que reprogramar varias veces la cita para los biométricos, así que una vez que tuve la cita para los biométricos, que fue los primeros días de agosto, yo creo que no pasaron una semana y ya tenía el visado aprobado, después de los biométricos, fue muy rápido, incluso fue, yo estaba un día comiendo con mi mamá y le digo, me llevo un correo, y lo reviso, y cuando veo, dice aprobado, me dice, ¿qué te pasó?, porque yo estaba así como en shock, ya yo tenía en mi mente pensado esperar dos meses más para la respuesta, que era lo que se estaban tardando en esos días, y le escribo a Carolina y a Karen, y yo le digo, me llevo este correo, míralo, y le mandé la captura y me dice, te lo aprobaron, y felicidades, así que fue todo muy rápido después de los biométricos. Una de las cosas que más me ha encantado de YouTube Project es la cercanía que tienes con las personas, así que eso de verdad me encantó. Tuve que hacer cuarentena porque en ese momento mi vacuna no estuvo aceptada, después a finales de noviembre ya reconocieron la de Sinovac, así que yo tuve que hacer dos semanas de cuarentena, lo hice en un Airbnb, y de allí me fui a ver con Jazz, fue mi colaboradora en un banco en el CBC, ella me ayudó con la cuenta, me explicó cómo hacer lo del CIN, y me explicó, me dio mucha información, muchos datos de dónde buscar trabajo, de qué sitios visitar, muy linda ella, y estuvo pendiente igual los otros días, me escribía cómo va. Me parece que Vancouver es una ciudad espectacular, es bastante pequeña comparada a otras ciudades grandes, y me encantó el hecho de que tenías mar y también las montañas en un solo sitio, así que esa fue una de las razones por las que elegí esta ciudad. Conseguí trabajo a las dos semanas, yo creo que a la semana que salí de cuarentena, estaba buscando algo bastante específico, que no fuese en el sector de hospitality, aunque eso es lo que más buscan, estoy trabajando ahora en un supermercado, si alcanza para vivir, no sé si para ahorrar, depende del sector en el que trabajes, si estás en el hospitality, sí alcanza bastante, porque las tips son muy buenas, en mi caso que no tengo tips, me alcanza bastante bien, tal vez no para ahorrar todo lo que quisiera, pero sí se puede vivir con un horario de estudiante. El alojamiento no fue tan complicado, busqué por páginas como Kijiji Breakless, terminé decidiendo por un contacto como una referencia del amigo de un amigo, que me pasó un contacto y estoy ahora en un basement. De la escuela estoy en Grayson College, diplomado de International Business Management, he visto hasta los momentos solamente dos cursos que han sido International Business y ahora estoy con Marketing. Me gusta bastante el material que tienen para estudiar, las clases pensé que iban a ser un poco diferentes. Igual estás pensando como algo, qué expectativas tienes, algo nuevo, nunca había estudiado 100% en inglés, todo pensé que me iba a costar un poco más, pero al principio fueron bastante tranquilas, tuve que empezarlas también desde la cuarentena, así que estuve una semana online y una semana ya a la siguiente volví a la escuela o fui personalmente. Las instalaciones bastante bien, los salones son muy grandes, tienen buenos materiales, tienen pizarrones, las sillas son bastante cómodas, las personas son muy amables. Sí pensé que el nivel iba a ser un poco más de exigencia, tal vez fue una expectativa que yo tenía muy alta, pero ha ido bastante tranquilo y bastante bien y sí se puede estudiar y trabajar, no es que es tan demandante como que necesitas estar todo el tiempo estudiando y no te alcanza el tiempo para trabajar. Con la alegría que a pesar de que Vancouver es bastante gris durante el invierno, hay muchas cosas que hacer, hay mucha gente amable y vas a conocer gente de todo el mundo. Entonces, con eso me quedo, hicimos un buen grupo con mis compañeros de clase y todos son estudiantes internacionales, así como yo que tenían el mismo sueño de ir a Canadá o de ir a estudiar a otro lado. Algunos nunca habían estado en un clima tan frío, aunque Vancouver para nada de frío, pero creo que la experiencia de convivir con otras culturas, con otras personas es maravillosa. No se desanimen si las cosas no pasan durante el tiempo que ustedes lo planifican. Estamos tiempos difíciles o no difíciles, pero sí distintos, así que puede ser que se tarde un poco más, pero creo que es importante tener la actitud positiva de, puede ser que vayas a dos o tres entrevistas de trabajo y no te llamen, pero puede ser que vayas a una sola y ya ese sea el trabajo que te gustó. Tengo compañeros que se han cambiado de tres veces de trabajo en dos meses y entonces les ha ido bien, pero quieren algo mejor y simplemente cambian, no tienen problema. Entonces, no se queden con algo, con la primera experiencia, sea buena o sea mala, no se queden con eso, sigan buscando. Creo que lo que les diría es háganlo de manera planificada y con tiempo. Si les sale todo bien y lo pueden hacer en dos meses todo el proceso, felicidades y que bien por ustedes. Pero creo que lleva un proceso de planificación tanto emocional, mental, económica, de papeles. Ahora tenemos que tener en cuenta todas las cuarentenas, restricciones si pueden haber, pero creo que la información es clave. Saber qué necesitas, saber qué documentos y cómo hacerlo y creo que yo los animo a que lo hagan. O sea, si tienen miedo, de verdad, les recomiendo, háganlo con miedo, que llegan acá y se van a dar cuenta que tal vez es mucho más fácil de lo que ustedes pensaban y creo que Canadá es un sitio que le abre las puertas a muchas personas. Lo puedes ver en la calle, hay personas de todo el mundo, pero igual todos se rejen por la norma de ser personas que te acogen, que te dan la bienvenida y te ayudan. Eso es importante. O sea, llegas a un sitio donde te sientes bien, no te sientes rechazado ni discriminado ni porque tú eres diferente o el tema del acento no importa. Mientras te puedas comunicar y te entiendan, no les importa si tienes acento o no.